Un cordial saludo, para mí es un gusto estar acá en la instalación de Unitrópico, nuestra universidad, si Dios permite, próximamente pública. Estamos acompañados del rector, de todo el equipo de Unitrópico, la secretaria de Educación, del equipo de la Gobernación, revisando varios temas. Uno, la importancia y la transformación de Unitrópico en la universidad pública. Segundo, los proyectos de mantenimiento que vamos a tener y de infraestructura que tiene el proyectado Unitrópico. Dentro de ellos hablamos de la importancia del proyecto de articulación y mantenimiento como primera fase. La segunda es la construcción de la Torre E, que ha denominado Unitrópico, con el fin de poder articular recursos del orden departamental nacional para poder construir este importante escenario para Unitrópico. Así que nuevamente ratifico el compromiso que tenemos de la Gobernación de Casanare como gobernador comprometidos con el desarrollo de toda la comunidad Unitrópico.